La Bomba Musical de México ¡Laberinto! Y en el rancho de Santini El celular le pusieron Radio Fiesta Backline Y Fox City ¡Ay, ay, ay! ¡Presenta! 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 El primer evento musical espectacular Del 2012 Fino, ligero y bonito Le pusieron el judío Es un alazán tostado Sábado 21 de enero Celebrando su 25 aniversario Los consentidos del Valle del Sol ¡Laberinto! ¡Laberinto! Dicen que en una remesa Llegó a San Diego de Ará ¡Laberinto! Era un moro Patas negras Parece que está pintado ¡El Capri de Férez! ¡Eh, eh, eh! Los reyes del corrido Más fuertes que... ¡Laberinto! 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 Este confesado Me dijo el cura del pueblo Está libre de pecado Sábado 21 de enero En el Capri de Phoenix De calle 21 Y Van Buren Que tiene un área especial Para los menores de 21 ¡Laberinto! Pero esta vez cupido Actúo en venganza Una flecha envenenada Me clavó Llega la bomba musical de México ¡Laberinto! ¡Laberinto! La dama una hermosa zaina Traía herraduras plateadas El sábado 21 de enero ¡Bye, bye, bye! Papacito, bye, bye ¡Suscríbete al canal!